Entonces, pues bueno, resulta que Podemos está yendo ahí a saco en su contra. Ahora os contaré, la verdad, que ir en contra de un particular es un poco heavy, ¿no? Pero bueno, en fin, por parte de Podemos, pues nada que nos pueda sorprender al respecto. Así que nada, hablaremos de esto y un montón de temas más y cositas que irán saliendo sobre la marcha. Y nada, eso, guapos, que espero que estéis muy bien. Hola, Alex, ¿qué tal, Ignacio, Marius? ¿Qué tal, guapos? Pues lo dicho, empezamos con el plan Sánchez, control de los medios críticos. No tendrás nada y serás feliz, no hablarás y serás feliz. Y esas cosas, disfrútenlo botado. Pues vamos a ir con ello, ¿no? Luego ya lo de Manu Tenorio, ¿vale? O sea, una cosa detrás de la otra. Vamos, vamos por partes. ¿Tiene la sensación de que lo de Sánchez me va a poner de mala hostia? Pues seguramente, Óscar, seguramente nos pondrá de mala hostia. Bueno, el tema de controlar los medios críticos, pues esto es algo muy de Nicolás Maduro, ¿no? Porque él en su momento ya habló de todo esto. O sea, al final es pues la misma estrategia, ¿no? Vamos a verlo por aquí. A ver, yo estoy contento. Ah, bueno, bien. A Vox ha dado marcha atrás al Madrid Central. Ah, mira qué bien, mira qué bien. El Madrid Central de Almeida, ¿no? Pues bien, 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 bien. Pues oye, a ver, yo estoy bien también, ¿eh? También estoy muy contenta. Pasa que luego hablamos de Pedro y una se cabrea, pero vaya, yo estoy muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con ello por aquí, con todo lo demás. Eh, guapos. Yo me preocuparía más que intenten controlar las redes. Sí, sí. A ver, lastimosamente lo del tema de la censura parece que es algo que hemos hablado desde hace mucho tiempo, como que nunca fuera a llegar. Entonces, claro, es algo que nos repercute a muchos de nosotros, ¿no? Sobre todo si criticas al gobierno, eres disidente, tienes un pensamiento crítico, no dices amen con todo. Entonces, claro, ese es el problema, ¿no? Pero bueno, de momento, pues oye, aquí estamos, ¿vale? Nos vamos a asustar, pero bueno, lastimosamente, pues sí, es lo que quieren hacer, ¿no? Vale, pues vamos con ello. Bueno, Sánchez reactiva su cruzada contra la prensa, como ya venía comentando desde hace tiempo, acabar con esa máquina del fango y esa información que no es veraz según él, porque él lo único que quiere es controlarlo absolutamente todo y ya está, que se archive el tema de su mujer y nada, que pueda hacer lo que le dé la gana. Dice, el presidente del gobierno está decidido a ir a por todas, sí, cosa que no os extraña, por eso recurre a la fachosfera para justificar sus próximos movimientos. La legislatura está en vía muerta y trata de huir hacia adelante. Bueno, pues vamos a escuchar por aquí y vamos a ir viendo todo. Pero también aquí en España, donde como todas las democracias nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina... Como todas las democracias nos enfrentamos a la desinformación, ¿cómo te quedas? Como todas las democracias, ¿diríamos que España es una democracia? ¿Qué opináis vosotros? Igual es además el ruido que las nueces. Sí, también, también. Ya veremos a ver si no se vuelve todo en contra. Sí, correcto, Kofi. Exacto. Bueno, esto os lo enseñé ayer, pero bueno, por si alguien no lo ha visto, ahora os enseñaré porque he leído en una noticia que aparece en todas las... Bueno, todo lo que va a llevar a cabo dentro de este plan. Contra los medios, la prensa libre, como dice él, supuestamente, ¿no? ...aquina del fango, ¿no? Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación, y de bulos. Presiones a periodistas, corruptelas de algunos, en fin, que tenemos todos en mente y por eso. Esto es lo más gracioso, corruptelas. Pedro habla de corruptelas, con toda la que tiene. Su hermanísima, el hermaní... Ay, su hermanísima, perdón. El hermanísimo, Begoño, ¿vale? Todo lo que hay en su partido. Y él habla de corruptelas. ¿A quién se refiere? ¿Habla de sí mismo en voz alta o cómo? Eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes de él. Bueno, plan de acción por la democracia, ¿vale? Según dice él. Según dice él. Ahora veremos este super plan de acción. Por la democracia. Aquí el borreguismo de la PSOE, todos aplaudiendo. Bravo, bravo, nuestro Pedro. Bien, bien. Seguimos, seguimos al mando. Un plan que emana de nuestra Constitución, que defiende el derecho... ¿Emana en la Constitución? ¿Desde cuándo? ¿Esto desde cuándo? Los ciudadanos son una información veraz. Por tanto... O sea, ahora Pedro está muy preocupado por la información que recibe el ciudadano de turno, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Sí, que emana de mis... Ya, de ahí, de ahí. Por no decirlo, por no decirlo. Ya sabemos de dónde. Sabemos de dónde emana, chicos. Ya sabemos. Emana yo sí te creo, sí. Un plan que emana de nuestra Constitución y de las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo y por la propia Comisión Europea. ¿Cómo se lo saca todo de la manga? ¿Qué manera de darle la vuelta a la tortilla? Sí, la cara de la chiqui es buenísima, es buenísima. La chiqui eternamente enamorada de Pedro, que es una teoría que tengo yo, que está enamorada de él, en fin. Pero la pobre, pues bueno, tiene a Begoño, entonces claro, Pedro solo tiene ojitos para Begoño. Recordemos que estaba eternamente enamorado de Begoño, ¿no? Decía en aquella carta, cuando supuestamente iba a dimitir. No se lo creía ni él, ¿no? Que iba a dimitir. Un plan que nos va a ayudar a dotar de más transparencia, de más pluralidad y de mayores garantías a las Cortes Generales, al Senado, también al Congreso de los Diputados y a nuestro ecosistema informativo. Y que confío, acabe contando con el apoyo de todos los demócratas de nuestro país. Bueno, vamos a hablar de los apoyos. Como esto es de ayer, como esto es lo que comentó ayer, pues voy a ir avanzando. Vamos a hablar de los apoyos porque he leído por ahí que dice el PP que no, que no, que no, que esto no lo va a apoyar. Y yo digo, ¿eh? Sí, claro, claro. Esto lo decís ahora. Vamos a verlo. Dice, el PP no rechazará... Ah, no, esto es lo de la elección de Rivera. No, esperad un momentito. A ver, donde lo estoy yo, por aquí. Vale, aquí está. Dice, el PP plantea en el Senado si Sánchez debe dimitir por la investigación a Begoña. Ah, bueno, bueno, es que claro, no he hablado de esto. Vale, vamos a ir por partes porque se me acumula la información. Luego hablamos de esto del PP, pero bueno, antes de todo esto vamos a hablar del plan Sánchez, como os decía, y de todas las medidas que van a llevar a cabo. Vamos a ver, ¿cuáles son estas medidas? El plan de Sánchez contra la prensa. Vamos a leerlo por aquí. Luego hablamos de lo del PP, pero bueno, lo del PP ya lo sabéis. No, no apoyaremos ni de coña esta barbaridad. Y luego lo apoyan. Esto es lo de siempre. O sea, PP ya lo conocemos. Dice, Pedro Sánchez va a aprobar este martes, que ya está aprobado, porque claro, esta noticia es ayer, el plan de acción por la democracia. Para atajar lo que califica como la máquina del fango. ¿Qué es la máquina del fango? La máquina del fango es toda que haya información que va en contra de Pedro y con lo cual a él no le gusta y quiere quitársela de en medio. Lo único que quiere es tener controlado todos los medios de comunicación, que sean afines a él y que no digan ninguna barbaridad, que a él no le pueda gustar en este caso. Dice, es decir, aquellas informaciones que según su criterio son campañas de desinformación y de bulos, según su criterio, ¿vale? Porque claro, si hablamos de bulos, ellos son expertos en bulos, ¿no? Pero si hablamos de desinformación, ¿qué es la desinformación? Lo que ellos consideran que es desinformación, ¿no? En este caso. Dice, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que este plan emana de la Constitución, no sé de dónde emana la Constitución, y que defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz, claro, claro. Aunque se conoce poco de este plan, que ahora sí lo vamos a conocer, entre sus medidas está que sean públicos el nombre de las personas o entidades que estén detrás de la propiedad de los medios de comunicación, ¿vale? Que se sepan nombres y apellidos. Poner tope a la financiación pública a la prensa, a esa prensa que no le gusta a él, que ya sabemos cuál es, y ampliar el derecho de rectificación. Pero ¿en qué consiste este plan? ¿Qué repercusiones va a tener para los medios? ¿Cómo afecta a la prensa y a la libertad de expresión? ¿Y su cabida dentro del marco legal y de la Constitución? Pues esto vamos a conocerlo, porque, como os digo, esto ya está aprobado, ¿vale? Y ya va viento en popa. Vamos a verlo por aquí. Vale, aquí está. Venga, las 13 medidas del plan de acción de Sánchez para amordazar a los medios críticos, que básicamente es esto, ¿vale? Lo que pasa que él, pues bueno, lo disfraza con que la gente necesita una información veraz, bueno, simplemente la información que él quiere que la gente, que a la gente le lleve, ¿no? En este caso. ¿Qué tal, aquellos amigos? Ay, bueno, Linda me da un poco pereza de escucharlo. Os leo la noticia. Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado este martes en el Consejo de Ministros, lo que ya sabéis, el plan de acción por la democracia. ¿Qué va a llevar a cabo este plan de acción de Sánchez? Aboga por la transparencia y pluralidad en el ecosistema informativo. Y reserva al Ejecutivo del PSOE y sumar decidir qué es un medio de comunicación y quiénes son los verdaderos profesionales. En alusión a los periodistas de los medios de comunicación. Los medios buenos, ¿vale? Porque ya sabéis que hay unos medios buenos y unos medios malos. Los medios buenos, pues lógicamente, son los que están a favor de Pedro y no se van a quejar ni van a poner el grito en el cielo ante cualquier barbaridad que pueda salir. En este caso, ¿no? Ah, mira, Fiti me lo pasa por aquí. Gracias, guapo. Crear un registro público que permita a los ciudadanos conocer quiénes son los propietarios, sí, eso lo he dicho yo, de los diferentes medios de comunicación y qué inversión publicitaria reciben. Así como reformar la ley de publicidad institucional para establecer criterios de transparencia, bueno, transparencia, a mí no me parece ninguna transparencia, pero bueno, decir que estos sí y estos no. Proporcionalidad y no discriminación en su asignación. Es decir, que una administración pública no pueda comprarse un medio para garantizarse informaciones favorables a su gestión. Bueno, en fin. En fin, en fin, en fin. Madre mía. A ver, las trece principales medidas. Lo que decíamos, uno, crear un registro de medios de comunicación con información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Dos, obligación de publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas. Tres, reforma de la ley de publicidad institucional para introducir criterios de proporcionalidad y no discriminación. Garantizar sistemas de medición de audiencia transparentes y apoyar a los medios en lenguas oficiales diferentes del castellano. Limitar la financiación de las administraciones públicas para que no haya medios impulsados o dependientes de ellas. No, claro que no. Que no lo va a ver, ¿eh? Que no lo va a ver. Impulsar la ley de secreto profesional de los periodistas. Transponer la directiva que les protege de acosos externos. Reformar el artículo 36 de la denominada ley mordaza que castiga el uso de imágenes de la fuerza y cuerpos de seguridad. Aprobar una estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación. Volvemos a lo mismo. Las campañas de desinformación simplemente es caso Begoña, caso Coldo, Ábalos, todo lo que sale a la luz de lo que realmente pasa en este país. Básicamente eso. Vitoquiles, pues se lo quitarán de en medio, lógicamente. Edad TV, pues lo mismo. The Objective, pues también irán a por ellos. Voz Populi, pues lo mismo. Ya está. Simplemente controlar absolutamente todo. ¿Vale? Esto es de un régimen bolivariano en este caso. Tal cual. O sea, que no hay mucho más, ¿no? Al respecto. ¿Qué más? Reforma los artículos del código penal que limitan la libertad de expresión como los que se refieren a las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnío público. Esto de los sentimientos religiosos o el escarnío público, ahora quiero hablar de ello. Programa dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios. De sus medios. ¿Vale? Lo que pasa que, bueno, no te lo van a decir de esa manera, pero de sus medios. Crea una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre la desinformación. Bueno, desde este plan de acción por la democracia ha sido presentado este martes en el Consejo de Ministros. Lo vamos a ver porque ha hablado Félix Bolaños, ha hablado Ernest Urtasun, y entonces vamos a escucharlo. ¿Vale? Más comisiones, sí. Más comisiones es, pues, más chiringuitos. Como tenemos pocos, pues unos cuantos más, ¿no? Vale, vamos a escuchar a Bolaños y a toda esta gente. Vale, a ver. Me he visto aquí en estado de alarma que estaba Bolaños. Bueno, Bolaños y Pachi. También tenemos a Pachi. Vale, aquí está. ¿Se acabó la democracia? Sí, aunque bueno, no es de ahora. O sea, creo que la democracia hace mucho tiempo que se ha terminado. Lo que pasa que, bueno, está disfrazada, pero no es algo de ahora realmente. Lo que pasa que ahora ya van a calzonquita. Eso sí que es así. Dando en los tres años que tenemos por delante de la legislatura y que fortalecerá y hará más limpia nuestra democracia y que también... Les fortalecerá a ellos. Hará más limpia nuestra democracia, perdona. Los ejes que han presidido este plan de acción por la democracia son los siguientes. El primer eje es ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental. La calidad de la información, ojo. A el poder ejecutivo, al gobierno. Es información de calidad y que no lo es. El segundo eje es fortalecer la transparencia, la pluralidad, la responsabilidad de nuestros medios de comunicación para garantizar información veraz en los ciudadanos. Este segundo eje lo explicará en su totalidad el ministro de Cultura. El tercer eje de este plan de acción por la democracia es reforzar la transparencia del poder legislativo y también del sistema electoral en nuestro país. Por tanto, son tres ejes. Van a ir implementando en los tres años que tenemos por delante de la legislatura y que fortalecerá y hará más limpia nuestra democracia y que también hará un ecosistema más transparente en los medios de comunicación. Los tres ejes que han presidido este plan de acción por la democracia son los siguientes. El primer eje es ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental. Es decir, es un eje que va dirigido al poder ejecutivo. Bueno, por aquí dicen urgente que se convoque huelga general. No se va a convocar ninguna huelga general. Sí, estoy leyendo lo de Fiti. Bueno, lo estaba leyendo para mí. A ver, pregunta que surge. ¿Esto también se aplicará a los medios afines al sanchismo? País, Vanguardia, Periódico, Diario.es o El Público. ¿O quedarán fuera o omitirán información para este registro? ¿Publicará el gobierno las relaciones que tiene con estos medios? No. ¿O solo valdrá para los de la oposición? Claro, pues solo los de la oposición. Lo que está claro es que la intención es crear una lista de medios. Sí, exacto. A ver, una lista de medios que, según el gobierno, son los veraces y fiables. Pero son los veraces y fiables para ellos. No para la gente, no para el ciudadano de a pie, para ellos, para que no salgan sus mierdas y sus cosas, ¿vale? Sus temas, todos sus mafias y todo lo que tienen aquí metido es lo que no quieren que salgan. Entonces, para ello, pues sí, hablaremos, ¿no? Saldrán los medios que, lógicamente, pues les van a poner buena cara. Ya está. O sea, es que no tiene más, ¿no? A ver qué dice también por aquí Pachi López. Dice, ¿Date V destroza a Pachi desmontando el plan de censura contra los medios? A ver, ¿qué habrá contestado? Sí que le ha contestado y normalmente no quieren contestar. Señor Pachi, ¿en ese plan de acción por la democracia también se van a incluir a medios que aseguran que un juez tiene dos deneis o que acusan falsamente a la mujer de la oposición? Gracias. Eso lo dices tú, ¿no? Lo que acusan falsamente. Estamos diciendo que lo que queremos es combatir los bulos y las mentiras. Ya, ya, ya. Combatir sus bulos, ¿no? Combatir sus bulos y mentiras, claro. Claro que sí, claro que sí. Sí, ahora han metido a una amiguita, sí. Exacto. Bueno, lógico. Van metiendo a sus amiguitos para que no salgan las cosas a la luz. Vale, seguimos viendo, chicos. A ver, dadme un momento porque es que hay muchas cosas. Entonces voy poco a poco comentando por aquí. Vale, pues seguimos para Bingo porque luego tenemos aquí. Pisarello de sumar le ha faltado mencionar a Satán para convertirse en Nicolás Maduro al negarse a responder a Vito Quiles. No, no, si son tal para cual, ¿eh? O sea, quiero decir, nosotros escuchamos a Nicolás Maduro y aproximadamente lo tenemos aquí en muchos dirigentes, ¿eh? O sea, quiero decir que no... Que es prácticamente igual, ¿eh? No cambia mucho, ¿eh? No cambia mucho. Vale, vamos a verlo. Sí, hola, portavoz. En clave internacional, quería preguntarle qué opina del segundo intento de asesinato contra Banal Trump que hemos visto recientemente y si ustedes condenan también este intento de homicidio. Muchas gracias. Mire, señor Quiles, yo en esta rueda de prensa respondo a muchos periodistas que pertenecen a grupos mediáticos que tienen una línea editorial que está en las antípodas de lo que yo pienso. Perdón. Pero a usted no le puedo responder. No le puedo responder porque usted no representa eso. Para mí, usted lo que representa es un pseudo medio que viene aquí a hacer intervenciones aquí y en las redes sociales luego, ya lo he visto, intervenciones que son racistas, intervenciones que suponen burlos precisamente y que suponen mentiras. Si por mí fuera, con una legislación que hiciera un control independiente sobre lo que ocurre aquí, usted no debería estar acreditado para intervenir en esta sala. Y yo, por lo tanto, ya le digo, para gente que actúa en la línea de Elon Musk, para gente que lo que hace es criminalizar a personas en situación de vulnerabilidad, yo con todo el respeto por la libertad de prensa y por el polonismo informativo no le respondo. Tremendo. Tremendo. Vaya morrazo que tienen, ¿eh? Bueno, todos en la misma línea, ¿eh? No, no, ya a usted no le pienso contestar porque tú no eres ningún periodista. Elon Musk, sí. Elon Musk, claro que sí. Es tremendo, tío. Es tremendo. Dice, o sea, dictadura como de concentración para el que piense diferente. Claro, así está, ¿no? Sí, si tú piensas diferente, pues bueno, no tienes por qué estar aquí, no lo consideran periodista. Habitoy hace tiempo que le dicen eso, que él no es ningún periodista, que él simplemente es fascismo y ya está, y ya está. Claro que es su deber, claro que es su deber que tienen que contestar a todo el mundo, pero bueno, ahora ya utilizan esto. Tú eres fascista y no te contesto. Ya está, y se quedan tan anchos. Y da lo mismo, porque tampoco aquí no va a pasar nada, ¿no? Es que son racistas, intervenciones que suponen burlos precisamente y que suponen mentiras. Si por mí fuera, con una legislación que hiciera un control independiente... Usted sí que es un fascista, señor. Usted sí que es un fascista, ¿por qué? Depende a quién no quieres contestar. ¿Cuál es el problema? ¿Qué miedo tiene? ¿Por qué no puede contestar? Vitoquiles es un periodista igual que cualquier otro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién considera que un medio es mejor que otro? Vamos a ver. Claro, es que es tremendo. Es que ya la crítica, sí, la crítica ya le da título personal. No, no, no. No podemos tener opiniones diferentes. No, por supuesto que no. Bueno, ya la habéis visto. Con Vito ya hace mucho tiempo que ya están utilizando esta estrategia. Ya vimos el otro día como Yone Belarra le decía pero tú no te cansas, no te cansas, tú eres un fascista. Tú no eres un periodista. Que el Colby de su historia está condenado a repetirla. Correcto, correcto, Fiti, sí, sí. Pues tal cual, eh, tal cual, eh. Bueno, es que directamente dicen hoy el satrapa de Monclo ayer fue hazaña. Exacto, exacto. Lo que pasa que, bueno, nos olvidamos de esto. No, claro, hace preguntas que no gustan tampoco. En fin, oye, tú estás para contestar. Contéstale qué problema hay. Dice, oye, el satrapa de Monclo ayer fue hazaña. La ley de regeneración democrática es la no amordaza, correcto, claro, es la no amordaza a la libertad de prensa que ya se impuso en consecuencias fatales hace 93 años a través de la ley de la defensa de la república. Lógicamente esto no es nada nuevo, lo que pasa que, bueno, lo venden de otra forma, ¿no? Le hacen un poco, lo maquillan un poquito y te lo venden de tal manera para que tú no consideres que esto va en contra de la libertad de prensa y de expresión, ¿vale? De prensa y de expresión también, porque, lógicamente, pues hace mucho tiempo que está habiendo toda esta censura a depende qué tipo de personas que no gusta lo que vayan a decir, ¿no? En este caso. Desde la ley de excepción de la defensa de la república se trajo a la cámara el 20 de octubre de 1931. Aquel día fue hazaña quien explicó los pormenores de aquella ley excepcional, que básicamente pretendía acabar con la prensa libre y critica contra el gobierno republicano socialista. Pues exactamente lo mismo. Es que esto es lo que quiere Pedro desde hace tiempo, desde hace tiempo. Ahora ya, después de vacaciones, pues bueno, ya se ha estado moviendo todo. Ya está. Toda aquella prensa que es crítica contra el gobierno, pues oye, vamos a decir que estos desinforman y que estos lo que están haciendo es decir bulos continuamente y que estos son de la ultraderecha. Bueno, lo que están llevando a cabo. Ya está. Ya independientemente de todo. Sí, yo creo que esas preguntas son las que les gustan, ¿no, Kofi? ¿Mayoría de los periodistas? Sí, quieren que le pregunten por la canción favorita. Sí, de Tyler Swift. Exacto. Exactamente, eso mismo. Dice, las palabras de Azaña deja muy clara la intensidad de la ley. Atención. Vamos a leer esto, como os digo, 1931, ¿eh? Luego hablan del progreso. Luego este señor habla del progreso, la democracia, y sí, su gobierno ha traído el progreso, sí, España cada vez está mejor, como decía ayer, sí, España cada vez está mejor y bla, 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 y todas estas cosas, ¿no? Pues vamos a leerlo por aquí. Dice, ¿De quién tiene que temer de su aplicación? De ninguna manera maneja la verdadera prensa, la prensa que vive a la luz del día dentro de las leyendas y que responde su decoración y el ajeno, pero a las hojas facciosas y a las pequeñas bellacadas clandestinas que andan circulando por toda España, llevando a todas partes el descubrimiento de la institución republicana y de sus hombres y del parlamento y de los difuntos y de su obra legislativa. ¿Y a eso vamos a llamar prensa? A esos reptiles que circulan por la sombra, que van de mano en mano corriendo por los rincones de la península y sembrando el descubrimiento la burla a las malas pasos, a los malos pasos, quería decir. Eso no es prensa, señor Roya Villanova. Eso no es prensa y contra eso vamos. Y aquí, pues podéis ver este trocito, ¿no?, de periódico. Haremos respetar las leyes de la república y si esto no bastara las haremos temer. Discurso del señor Azaña. Bueno, la verdad que no hay mucha diferencia, ¿no?, en este caso. Dicen aquí, estaba claro, Azaña, como hoy sucede con el tirano de la Moncloa, se arrogan a la facultad de decir, de decidir sobre qué es prensa legítima y cuál no. Las palabras de Azaña dejaban meridianamente claro que era lícito cercenar los derechos y la libertad de cierta prensa, aquella que no mostraba complaciente con el régimen, exacto, y el gobierno republicano que él lideraba. Ya está, exacto, así tal cual, como podéis comprobar. Dicen, tenía una curiosidad, la ley de la defensa de la república fue derogada en julio de 1933. ¿El por qué? En aquel lejano julio de 1933 se aprobaba la ley de orden público que tras dos años de vigencia sustituía a esta ley de excepción porque se tardó dos años en hacerlo cuando precisamente se había algo urgente que solucionara en aquella república, era el orden público. En julio del 33 el gobierno de Azaña intuía que estaban cercanas unas elecciones, que desde luego tras los sucesos de casas viejas y otra serie de circunstancias parecían destinados a perder. Ante esa posibilidad decidían suspender una ley de excepción que podía ser empleada por sus adversarios políticos con el mismo rigor que ellos la habían ejercido contra los suyos. Así, viendo cercano el portón de salida del sitial del poder preferían que ahora se utilizasen los preceptivos cauces legales y con encaje constitucional y así no sufrir en sus carnes el rigor de una ley de excepción y sin ningún encaje constitucional. Aunque nos parezca increíble 90 años después, ¿correcto? Se nos precipita a una situación de muy similar índole y que puede ser letal y la puntilla final a nuestro estado de derecho tal y como hasta ahora lo hemos conocido. Esto no es cualquier cosa. Yo creo que la gente no es consciente. Bueno, no sé si será consciente o que directamente no está el caso de todo esto. Esto no es cualquier cosa y bueno, en fin, pues con esto estamos directamente. Pues nada, chicos, aquí podéis comprobar como después de 90 años después la historia se vuelva a repetir. Vale, pues vamos a seguir con lo del tema del plan Sánchez, ya que hay muchas cosas a comentar por aquí. Vale, vamos a ver. Y sigamos para bingo. Dicen también por aquí. El exdirector adjunto del país cuenta como Sánchez colonizó el medio cuando llegó a Moncloa. Se despidió fulminantemente al director y a 15 directivos. Sánchez exige pleitesía a su persona. Esto solo pasa en países como Turquía o en las dictaduras. Sí, correcto, exacto, pero bueno, ya hace mucho tiempo que se dice que aquí estamos viviendo una especie de dictadura, que no es nada nuevo, ¿no? La prensa que quiere Sánchez, ¿cuál es? Señor Sánchez, ¿no? Susanchida, excelentísimo, Pedro, ¿no? Su carrera parece un tren fuera de control porque es tan popular. Sí, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas, directamente. Sí, pero bueno, él tiene todo el morro de que lo llama plan de regeneración democrática de los medios. Claro, claro, claro. A ver, lógicamente, con todo lo que estaba saliendo de Begoña, pues él tenía que hacer algo al respecto de esto, pero luego os hablaré de Begoña y os hablaré también de otra noticia que ha saltado bastante interesante, pero bueno, luego lo comentaremos. Es que hay muchas cosas hoy, así que bueno, iremos poco a poco por aquí. ¿Te queda bien el negro? Gracias. Me he dado cuenta que he repetido negro. Ayer iba de negro, yo y también. No he sido consciente de ello, no estoy de funeral ni nada por el estilo, pero es verdad. Bueno, si me queda bien, pues oye, yo te lo agradezco. O sea, el chida quiere artículos de prensa que pueda adivinar la chiqui antes de que se publiquen. Esos, esos, esos sí, correcto, exacto. Pues sí, antes de empezar el directo digo, uy, uy, espérate, me voy a poner de negro otra vez. Ayer iba de negro. Intento ir cambiando al menos el top que me pongo, pero no me he dado cuenta, no me he dado cuenta. Bueno, pues voy de negro otra vez. Igualmente el negro me gusta, o sea, el color negro a mí me gusta mucho. que en el principal periódico, periódico más leído, un garante de los valores constitucionales, etcétera, esté sucediendo eso, pues provocó una grave crisis interna que intentábamos solucionar hasta que hubo una moción de censura y esa moción de censura provocó en una semana el despido del director del país, que se quedó trabajando para el país, pero lo relevaron. Antonio Caño. Antonio Caño, una persona con dos, de dos de frente y que no es nada sectario y el despido fulminante de 15 directivos del periódico. Todos, todos, gente sin ningún tipo de preferencia ideológica, o sea, ni yo, ni Maite Rico, ni José Manuel Calvo, ni José Ignacio Torreblanca, gente, Álvaro Nieto, Álvaro Nieto, que hoy está en The Objective y... Bueno, pues eso, todo aquel que él considera que, bueno, este se va a ir por las ramas, este realmente no me gusta, este, la información que va a dar, pues no nos interesa.